Me animé a hacer este video y enseñarles el proceso de cómo dibujé a uno de mis artistas favoritos, Extendación, y pues disfruten. Me tardé todo el día pero aquí está. Ok, ya no mames, este no es el bueno. Este es... No sé qué opinen, pero para mí está cabrón. Comenten qué tan impresionados están. Los dejo. Peace. Tienes un brother sin decirme que tienes un brother. Flores y yo compartimos todo. Compartimos ropa, compartimos zapatos. Compartimos novia. ¿Quién puso esto? Compartimos Old Spice. John C. Nos tenemos mucha confianza. Ah, perfecto. Flores, me prestas el cepillo de dientes, güey. Es que no tengo el mío. Eh, no, no, ¿qué haces? Dani, soy yo foto, güey. Sale muy bien. Gracias, güey. No, no, pero realmente sale muy bien. Ya entendí, ya entendí. Y nos hacemos dramas pesadas. Flores. No. Dejaste tus pies. Ay, muchas gracias. Eh, eh. Gracias, güey.